Música Lee, vive, da Solo puedes vivir la Biblia si la lees Te animamos a hacerlo cada día Leer la Biblia nos ayuda a vivir la vida Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía Reserva un tiempo especial cada día para leer la Biblia Es una necesidad para nuestra alma Pídele a Dios que te hable a través de su palabra Porque todo aquel que pide recibe Y el que busca haya y al que llama se le abrirá Desde Radioluz a las Naciones Te retamos a leer con nosotros la Biblia en un año ¿Aceptas el reto? Te esperamos en nuestro canal cada día Para leer y escuchar juntos la palabra de Dios Luz a las Naciones Una voz de salvación a tu corazón Hechos de los Apóstoles Capítulo 3 Curación de un Cojo Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena La de la oración Y era traído un hombre cojo de nacimiento A quien ponían cada día a la puerta del templo Que se llama la Hermosa Para que pidiese limosna de los que entraban en el templo Este Cuando vio a Pedro y a Juan Que iban a entrar en el templo Les rogaba que le diesen limosna Pedro Con Juan Fijando en él los ojos Le dijo Míranos Entonces él les estuvo atento Esperando recibir de ellos algo Mas Pedro dijo No tengo plata ni oro Pero lo que tengo te doy En el nombre de Jesucristo de Nazaret Levántate y anda Y tomándole por la mano derecha Le levantó Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos Y saltando Se puso en pie y anduvo Y entró con ellos en el templo Andando y saltando Y alabando a Dios Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios Y le reconocían que era el que se sentaba A pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa Y se llenaron de asombro y espanto Por lo que le había sucedido Discurso de Pedro en el pórtico de Salomón Y teniendo asidos a Pedro y a Juan El cojo que había sido sanado Todo el pueblo Atónito Concurrió a ellos Al pórtico que se llama de Salomón Viendo esto Pedro Respondió al pueblo Varones israelitas ¿Por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros Como si por nuestro poder o piedad Hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham De Isaac Y de Jacob El Dios de nuestros padres Ha glorificado a su Hijo Jesús A quien vosotros entregasteis Y negasteis delante de Pilato Cuando éste había resuelto ponerle en libertad Mas vosotros negasteis al Santo y al Justo Y pedisteis que se os diese un homicida Y matasteis al Autor de la vida A quien Dios ha resucitado de los muertos De lo cual nosotros somos testigos Y por la fe en su nombre A éste Que vosotros veis y conocéis Le ha confirmado su nombre Y la fe que es por él Ha dado a éste Esta completa sanidad En presencia de todos vosotros Mas ahora hermanos Sé que por ignorancia lo habéis hecho Como también vuestros gobernantes Pero Dios ha cumplido así Lo que había antes anunciado Por boca de todos sus profetas Que su Cristo había de padecer Así que Arrepentíos y convertíos Para que sean borrados vuestros pecados Para que vengan de la presencia del Señor Tiempos de refrigerio Y él envíe a Jesucristo Que os fue antes anunciado A quien de cierto es necesario Que el cielo reciba Hasta los tiempos de la restauración De todas las cosas De que habló Dios por boca De sus santos profetas Que han sido desde tiempo antiguo Porque Moisés dijo a los padres El Señor vuestro Dios Os levantará profeta De entre vuestros hermanos Como a mí A él oiréis en todas las cosas que os hable Y toda alma que no oiga a aquel profeta Será desarraigada del pueblo Y todos los profetas Desde Samuel en adelante Cuantos han hablado También han anunciado estos días Vosotros sois los hijos de los profetas Y del pacto que Dios hizo con nuestros padres Diciendo a Abraham En tus simientes serán benditas Todas las familias de la tierra A vosotros primeramente Dios Habiendo levantado a su hijo Lo envió para que os bendijese A fin de que cada uno Se convierta de su maldad Deuteronomio Capítulo 17 No ofrecerás en sacrificio A Jehová tu Dios Buey o cordero En el cual haya falta O alguna cosa mala Pues es abominación A Jehová tu Dios Cuando se hallare En medio de ti En alguna de tus ciudades Que Jehová tu Dios te da Hombre o mujer Que haya hecho mal Ante los ojos de Jehová tu Dios Traspasando su pacto Que hubiere ido Y servido a dioses ajenos Y se hubiere inclinado a ellos Ya sea al sol O a la luna O a todo el ejército del cielo Lo cual yo he prohibido Y te fuere dado aviso Y después que oyeres Y hubieres indagado bien La cosa pareciera De verdad cierta Que tal abominación Ha sido hecha en Israel Entonces sacarás A tus puertas Al hombre o a la mujer Que hubiere hecho Esta mala cosa Sea hombre o mujer Y los apedrearás Y así morirán Por dicho De dos o de tres testigos Morirá el que hubiere De morir No morirá Por el dicho De un solo testigo La mano de los testigos Caerá primero Sobre él Para matarlo Y después La mano de todo el pueblo Así quitarás El mal De en medio de ti Cuando alguna cosa Te fuere difícil En el juicio Entre una clase De homicidio Y otra Entre una clase De derecho legal Y otra Y entre una clase De herida y otra En negocios de litigio En tus ciudades Entonces te levantarás Y recurrirás Al lugar que Jehová Tu dios escogiere Y vendrás A los sacerdotes Levitas Y al juez Que hubiere en aquellos días Y preguntarás Y ellos te enseñarán La sentencia del juicio Y harás Según la sentencia Que te indiquen Los del lugar Que Jehová escogiere Y cuidarás De hacer Según todo Lo que te manifiesten Según la ley Que te enseñen Y según el juicio Que te digan Harás No te apartarás Ni a diestra Ni a siniestra De la sentencia Que te declaren Y el hombre Que procediere Con soberbia No obedeciendo Al sacerdote Que está Para ministrar Allí Delante de Jehová Tu dios O al juez El tal morirá Y quitarás El mal De en medio De Israel Y todo el pueblo Oirá Y temerá Y no se ensobervecerá Cuando hayas Entrado en la tierra Que Jehová Tu dios te da Y tomes posesión De ella Y la habites Y digas Pondré un rey Sobre mí Como todas las naciones Que están en mis alrededores Ciertamente Pondrás por rey Sobre ti Al que Jehová Tu dios Escogiere De entre tus hermanos Pondrás rey Sobre ti No podrás Poner sobre ti A hombre extranjero Que no sea tu hermano Pero él No aumentará Para sí caballos Ni hará Volver al pueblo A Egipto Con el fin De aumentar caballos Porque Jehová Os ha dicho No volváis Nunca por este camino Ni tomará Para sí Muchas mujeres Para que su Corazón no se desvíe Ni plata Ni oro Amontonará Para sí En abundancia Y cuando se siente Sobre el trono De su reino Entonces escribirá Para sí En un libro Una copia De esta ley Del original Que está al cuidado De los sacerdotes Levitas Y lo tendrá Y lo tendrá Y leerá En él Todos los días De su vida Para que aprenda A temer A Jehová Su Dios Para guardar Todas las palabras De esta ley Y estos estatutos Para ponerlos Por obra Para que no se eleve Su corazón Sobre sus hermanos Ni se aparte Del mandamiento A diestra Ni a siniestra A fin de que prolongue Sus días En su reino Él y sus hijos En medio de Israel Capítulo 18 Los sacerdotes levitas Es decir Toda la tribu de Leví No tendrán Parte ni heredad En Israel De las ofrendas Quemadas a Jehová Y de la heredad De él Como eran No tendrán Pues heredad Entre sus hermanos Jehová es su heredad Como él les ha dicho Y este será El derecho De los sacerdotes De parte del pueblo De los que ofrecieren En sacrificio Bueyo cordero Darán al sacerdote La espaldilla Las quijadas Y el cuajar Las primicias De tu grano De tu vino Y de tu aceite Y las primicias De la lana De tus ovejas Le darás Porque le ha escogido Jehová tu Dios De entre todas tus tribus Para que esté Para administrar En el nombre de Jehová Él y sus hijos Para siempre Y cuando saliera Un levita De alguna de tus ciudades De entre todo Israel Donde hubiera vivido Y viniera con todo El deseo de su alma Al lugar que Jehová Escogiera Ministrará En el nombre de Jehová Su Dios Como todos sus hermanos Los levitas Que estuvieran allí Delante de Jehová Igual ración A la de los otros Comerá Además de sus patrimonios Cuando entres a la tierra Que Jehová Tu Dios te da No aprenderás A hacer Según las abominaciones De aquellas naciones No sea hallado en ti Naciones que vas a heredar A agoreros Y adivinos Oyen Mas a ti No te ha permitido Esto Jehová Tu Dios Profeta De en medio de ti De tus hermanos Como yo Te levantará Jehová Tu Dios A él oiréis Conforme a todo Lo que pediste A Jehová Tu Dios En Horeb El día de la asamblea Diciendo No vuelva yo A oír la voz De Jehová Mi Dios Ni vea yo más Este gran fuego Para que no muera Y Jehová Me dijo Han hablado bien En lo que han dicho Profeta Les levantaré De en medio De sus hermanos Como tú Y pondré Mis palabras En su boca Y él les hablará Todo lo que yo Le mandare Mas a cualquiera Que no oyere Mis palabras Que él hablare En mi nombre Yo le pediré Cuenta El profeta Que tuviera La presunción De hablar palabra En mi nombre A quien yo No le haya mandado Hablar O que hablara En nombre de dioses Ajenos El tal profeta Morirá Y si dijeres En tu corazón ¿Cómo conoceremos La palabra Que Jehová Nos ha hablado? Si el profeta Hablare En nombre de Jehová Y no se cumpliere Lo que dijo Ni aconteciere Es palabra Que Jehová No ha hablado Con presunción La habló El tal profeta No tengas temor De él Libro de Job Capítulo 12 Respondió Entonces Job Diciendo Ciertamente Vosotros Sois el pueblo Y con vosotros Morirá la sabiduría También tengo Yo entendimiento Como vosotros No soy yo Menos que vosotros Y quien habrá Que no pueda decir Otro tanto Yo soy uno De quien su amigo Se mofa Que invoca a Dios Y él le responde Con todo El justo y perfecto Es escarnecido Aquel cuyos pies Van a resbalar Es como una lámpara Despreciada De aquel Que está a sus anchas Prosperan las tiendas De los ladrones Y los que provocan A Dios Viven seguros En cuyas manos Él ha puesto Cuanto tienen Y en efecto Pregunta ahora A las bestias Y ellas te enseñarán A las aves de los cielos Y ellas te lo mostrarán O habla a la tierra Y ella te enseñará Los peces del mar Te lo declararán también ¿Qué cosa de todas estas No entiende Que la mano de Jehová La hizo? En su mano Está el alma De todo viviente Y el hálito De todo el género humano Ciertamente El oído Distingue las palabras Y el paladar Gusta las viandas En los ancianos Está la ciencia Y en la larga edad La inteligencia Con Dios Está la sabiduría Y el poder Suyo es el consejo Y la inteligencia Si él derriba No hay quien edifique Encerrará al hombre Y no habrá quien le abra Si él detiene las aguas Todo se seca Si las envía Destruye la tierra Con él está el poder Y la sabiduría Suyo es el que hierra Y el que hace errar Él hace andar Despojados De consejo A los consejeros Y entontece A los jueces Él rompe Las cadenas De los tiranos Y les ata Una soga A sus lomos Él lleva Despojados A los príncipes Y trastorna A los poderosos Priva del habla A los que dicen verdad Y quita a los ancianos El consejo Él derrama Menosprecio Sobre los príncipes Y desata El cinto De los fuertes Él descubre Las profundidades De las tinieblas Y saca a luz La sombra de muerte Él multiplica Las naciones Y él las destruye Esparce a las naciones Y las vuelve a reunir Él quita el entendimiento A los jefes Del pueblo de la tierra Y los hace vagar Como por un yermo Sin camino Van a tientas Como en tinieblas Y sin luz Y los hace errar Como borrachos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!